Desde el inicio de esta petición de la moción de censura que hizo a través de los medios el Partido Regionalista, la Comisión Ejecutiva Municipal de la agrupación de Torre la Vega decidimos que íbamos a mantener la estrategia, la trayectoria que teníamos en oposición, que era seguir en la oposición, y que el análisis que se había hecho desde el propio Partido Regionalista y desde la Ejecutiva Regional del Partido Socialista es que no se llevaba a cabo esa moción de censura, que no se veía en el momento y que había que responder ante la ciudadanía con un trabajo serio y riguroso, como veníamos haciendo. Yo sí he sido una firme defensora y he hablado desde mi militancia y desde mi responsabilidad, también como socialista y como torrelaveguense, y he defendido y he explicado por qué esa moción no se podía llevar a cabo, entiendo que sigue siendo un error estratégico y un error político, y me parecía que en coherencia tenía que actuar. Como saben, he puesto de manifiesto en otras ocasiones, porque además he sido a lo largo de los tres últimos meses uno de los temas estrella que ocurre en Torre la Vega y que pasaba también en la política de Cantabria, y como soy una persona acostumbrada y además firmemente decidida siempre a explicar los pasos que doy y por qué los doy, pues cuando han aparecido el anuncio de algunas de esas medidas a través de los medios, yo he tenido que responder, y hoy, 31 de enero del 2014, voy a enviar a quien es el responsable, instructor expediente, instructor del expediente que se abre a Blanca Rosa Gómez Morante, como militante de la agrupación socialista de Torre la Vega, a José Javier Cabañas, mi respuesta. Una respuesta que no va a responder a lo que se entiende como un recurso, unas alegaciones a los distintos artículos que el reglamento de afiliados y afiliadas del Partido Socialista marca respecto a la disciplina, porque yo creo que mi posición, que tiene connotaciones de disciplina, sí que tiene que ver y más, y es lo que yo he defendido, con un partido sólido, un partido abierto, un partido plural y democrático, que respeta también las diferencias de criterios, y un partido al que yo le he pedido que tenga una autonomía respecto a otra formación política, que es la que embarcó en esta aventura, como es el Partido Regionalista de Torre la Vega, y en medio han partido otros aspectos que afectan también a responsables y dirigentes de mi partido, de todavía mi partido, el Partido Socialista y el Partido Regionalista, y creo que ha sido esa una de las acciones y una de las iniciativas que llevó a un acuerdo, que dejó y obvió aquel acuerdo que por unanimidad sí se estableció el 7 de octubre del 2013. Y digo que no es unas alegaciones al uso, porque ante la aplicación de los estatutos o del reglamento, donde se habla ya de una expulsión y que impiden volver a militar en el mismo partido hasta pasados cuatro años, que sería en el 2018, y que se inicia, no sé por quién, pero sí lo pido ahora, yo hago una serie de reflexiones ante una militancia de 30 años, con las responsabilidades que he tenido en equipos de gobierno y en oposición. He sido ahora concejal en oposición, he sido concejal en equipo de gobierno, alcaldesa, senadora del partido, presidenta del mismo. Y una trayectoria como esta, en la que he participado en debates, en el que he defendido ese proyecto y he ido siempre de frente en el mismo, en un partido de afines y no de iguales, pues no puede ser simplemente la aplicación, entiendo, o la respuesta por mi parte de reglamentos. Porque si vamos al reglamento, como comento también en esa reflexión, que he intentado resumir de nuevo a folios y que no he querido seguir, porque seguramente que si iniciaba la redacción del mismo, iría ampliando e iría comentando otras cuestiones, posiblemente parecerían capítulos de un libro que no es lo que ahora toca, sino que puede ser en otro momento lo que se dé a conocer. Pero si se habla de reglamentos, pues yo también he apelado a los reglamentos, a los artículos 28 y 29 del reglamento de afiliados y afiliadas, donde dice que en un partido democrático como es el Partido Socialista no se puede impedir la participación en los órganos de las instituciones. Y en este caso a mí se me ha apartado desde hace mucho tiempo, no figuro ni siquiera como suplente en las comisiones informativas, no figuro ni siquiera como suplente portavoz en la relación del partido. Y he hecho una correlación de datos y de fechas y algo que me parece que es importante y que parte ya desde una falsedad. Se obvia el Comité de la Agrupación Municipal del 7 de octubre, donde sí, por unanimidad, y ha sido la única unanimidad que ha habido, se decidió que no se iban a entablar conversaciones con el PRC para llevar adelante la moción de censura. Y parte este escrito de la decisión que la Ejecutiva Regional, el 15 de octubre, adopta para trasladar ese tema a Torre la Vega. Hago un comentario también del análisis que se hizo, análisis de situación de la política municipal, tanto en el Comité como en la Asamblea de la Agrupación, que eran meramente informativos, y posiblemente hay el error que cometimos algunos de los responsables del Comité y que lo abandonamos fue no recurrir. Pero creíamos que estábamos entre compañeros, entre afines, y que se iban a respetar aquellas decisiones que se habían tomado y ahora ya no cabe ese recurso contra decisiones que no se pusieran. Y hago una serie de afirmaciones que yo creo que son, en definitiva, las que pueden interesar. Sí que pido recibir todo el expediente, de dónde parte, y cuáles son algunas de las afirmaciones que se hacen, porque se vierten después en el articulado del expediente que se me abre, como tiene relación, por ejemplo, con el aval, y se hablan de las finanzas del partido. Pero yo digo que defendí y defiendo un PSOE fuerte, autónomo, de otras fuerzas políticas, que nos dicen en cada momento lo que debemos y no debemos hacer, que estoy en el PSOE por convicción y no por intereses personales, defiendo lo que defendí en el comité del 7 de octubre respecto a la moción de censura, rechazo la imposición de la Ejecutiva Regional, denuncio la situación que me impide participar democráticamente en los órganos municipales democráticos, incumpliendo de esta manera los reglamentos del PSOE, lamento que disciplina y ética obvien el debate interno y externo tan necesario, y denuncio también la situación personal que se me está provocando con la no retirada del aval. Cuando yo voy leyendo el documento que se me envía desde el PSOE, dicen que uno de los argumentos también de la gravedad de mis herejías es que me niego a recibir y firmar documentos que vengan del Partido Socialista y algunas las vinculan con las finanzas del partido. No, miren, como cabeza de candidatura del Partido Socialista, ya lo había hecho en otra ocasión, siendo secretario general de la agrupación de Torrelávega, otro compañero y secretario de organización, se contrata un crédito personal para la financiación de campaña y de las actividades del partido. Nosotros somos los avalistas del mismo, eso se vuelve a renovar al cabo de los años, y yo cuando se inicia el proceso en el que dicen que se me aparta de todas esas presencias en el ámbito municipal, y dejo el comité de la agrupación, me dirijo a la secretaria general y le digo que deben de retirarse esa firma de mi aval, yo soy avalista del PSOE, porque además en este momento que yo he iniciado una andadura laboral, me perjudica, me perjudica de forma grave a nivel personal. En esa conversación, que es muy breve, ya lo entiende de esa manera, pero después desde la Secretaría de Organización se me dice que no, porque es un coste bastante elevado y que no lo van a hacer. Yo creo que hay otras connotaciones, porque los grupos municipales reciben una financiación de los presupuestos municipales, nosotros tenemos militantes que pagamos cuota, los cargos públicos, yo pagaba 90 euros con la dedicación que tenía, otros compañeros concejales también hacen su aportación y después el partido tiene los ingresos que se pueden generar de venta de lotería, de barrio y demás. En este momento el perjuicio es clarísimo, yo no hago ningún comentario sobre las finanzas, pero sí añado en este momento, puesto que aparece reflejado de esa manera, que sí que espero que la Secretaría de Administración del Partido Socialista de Cantabria haya declarado toda esa actividad de ese crédito ante el Tribunal de Cuentas. No me imaginaría desde luego que funciona de otra manera y yo creo que esa es una transparencia y una tarea importante, pero también lo denuncio y lo digo que si en este momento se me impide participar y no gozo de esa confianza, no puede ser que la tenga absolutamente en ninguna ocasión. También hago otras, apunto a algún comentario, porque me pareció que fue una actitud, o una, la verdad que la convocatoria de Javier Hicera, secretario de Organización a nivel regional, me pareció patética, como compareció ante los medios y como anunció, como ya había anunciado días antes Lidia Ruiz, que mi actitud iba de la expulsión hasta la expulsión, o sea, que yo esto lo venía escuchando sin que hubiera recibido tampoco ningún documento, y cuando lo anuncia Javier Hicera, yo tampoco he recibido absolutamente nada, ni de la Ejecutiva Regional, ni de la Ejecutiva Federal. Y además creo que tuvo una actitud en su tono incluso insultante, que era totalmente innecesario para lo que se estaba hablando en ese momento. Ha llegado a mis oídos que en el último comité regional Lidia Ruiz, ante el intento de defensa de su actitud y de la actitud que ella defendió como secretaria y también como cabeza de candidatura para esa moción de censura, dijo que conmigo se había hecho fontanería fina y financiera, y me parece que esa declaración es lamentable, que rompe con un principio de honestidad del Partido Socialista, que es con el que yo siempre me he vinculado, y que lamento profundamente declaraciones de ese tono y de ese matiz y de esa gravedad de Lidia Ruiz, que empieza a parecerme una persona totalmente desconocida después de tantos años de trayectoria conjunta y de haber trabajado en muchas ocasiones con muchísima cercanía. Estoy en...